Un oportuno y necesario intercambio acerca de la marcha del enfrentamiento a la pandemia se programó para este viernes entre los miembros del Consejo de Defensa Provincial y los principales directivos del Consejo de Defensa Municipal de Camagüey para orientar, informar, analizar y debatir con delegados de circuncriciones, presidentes de consejos populares y dirigentes de empresas y de entidades de la capital cabecera sobre cómo detener la transmisión acelerada de la COVID en esta región. Y es que las acciones realizadas hasta el momento no han tenido el impacto esperado y el número de enfermos por infectación del SARS-CoV-2 no se detiene en el territorio gramontino. Fíjense, actualmente son 299 los ingresados en la provincia, 84 los sospechosos y 15 en vigilancia. De ellos, 21 son de Ciego de Ávila, uno de La Habana y uno de Guantánamo. Con la preocupante noticia de que un ancianito de 89 años se encuentra en estado crítico y que también hay 21 niños no menores de un año y una embarazada contagiados. Hoy les recordamos que los ingresados se encuentran en los hospitales Amalia Simone, el militar y la Villa Azucarera, y que los sospechosos de menos riesgos y contactos están aislados en la vocacional, Politécnico Fagnostash, la Escuela Nicolás Guillén, el Deportivo y Centro de Exploradores de Florida, la EIDE, la EPEF, Río Piedra, los hoteles Plaza América, el Campismo Las Palmas y el Campamento de Santa Lucía. Y aunque parezca extenso, la situación es tan difícil en relación a la COVID-19 que ya se activan las clavellinas, los canjilones, Batalla de Saratoga y el Hotel de Florida. De igual forma, se anunció en el Consejo de Defensa Provincial que tras aparecer un caso positivo en la zona de defensa Edén-Juruquey, la culminación allí de la vigilancia reforzada se pospone y en cambio se incorporan las calles 11 y 12 del Consejo Modelo IMAN al anunciarse cuatro enfermos del nuevo coronavirus. Por último, se planteó en el Consejo que no se reportaron en fronteras arribos de vuelos ni de embarcaciones. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.